El Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, en asocio con el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, ha organizado un seminario internacional sobre el tema, en el cual se recogen algunos aspectos de un proyecto que se viene realizando en el SIP. Hemos tenido como invitados, entre otros invitados en el día de hoy, al Ministro de Tecnologías de la Información, Diego Molano, y al profesor Robert Faris, de la Universidad de Harvard, y cuatro panelistas adicionales, incluyendo la directora de Maloca, una representante de un ministerio argentino y otros dos importantes expertos que nos acompañaron. Resumir las presentaciones es difícil, pero señalaría tres temas que cruzan sus presentaciones. Uno, la relación entre tecnologías de la información y desarrollo económico y social, entre lo que valdría la pena destacar, la relación entre pobreza y acceso a ese tipo de tecnologías. En el caso de Colombia, la gran parte de la población en los estratos 1, 2 y 3 todavía no tiene acceso a esas tecnologías, es un gran problema y ahí tiene el gobierno del presidente Santos un reto muy importante que cumplir. Por otro lado, un segundo tema, tenemos la relación entre tecnologías de la información, ciudadanía y democracia. No basta simplemente con tener acceso a computadores, una línea de internet, sino también el acceso a la información de buena calidad, poderla usar para efectos de participar en los foros públicos, es una cosa de importancia capital. Y surgen unos temas de importancia futura enorme, como por ejemplo, la posibilidad de que se desarrolle el derecho al olvido digital, es decir, el tema de la privacidad y el uso del internet. El profesor Faris destacaba el tema del empoderamiento. Hay un tercer tema que me gustaría destacar y es el papel del Estado y los retos que se derivan de este tipo de tecnologías para las políticas públicas. El ministro presentó las metas para el cuatrenio que me parecen, son ambiciosas, ojalá se cumplan, habrá que ver qué sucede con ello. También nuevas realidades que surgen de este tipo de tecnologías y el papel del Estado, por ejemplo, el tema del teletrabajo que hizo énfasis la experta argentina, en el cual ya no es como esa relación capital-trabajo del libro de texto en el cual el capitalista se encrentaba con el trabajador en la fábrica, sino ahora nunca ni siquiera se conocen y eso impone un reto para la regulación estatal. El tema de la pornografía infantil y en general el uso por parte de los niños del internet. El tema del surgimiento de nuevas profesiones. En general, la idea de que el Estado tiene un papel que cumplir en estas tecnologías y que estas tecnologías constituyen un bien público y si ese papel no se hace bien, muchas personas van a terminar excluidas y sin posibilidad de ejercer sus derechos y responsabilidades democráticas.